La increíble Natalie Mars nació en el día 3 de febrero de 1984 en la ciudad de Little Hawk, Arkansas, Estados Unidos. Natalie Mars surgió para el mundo adulto en el boom de las webcams a más o menos 10 años atrás, en 2011-2012 y desde entonces viene desarrollando su carrera no solo en el mundo adulto, pero también algunos cambios en su cuerpo.